Por fin, después de no sé cuánto tiempo, empiezo con algo que realmente me motiva. Además, mis pasos de baile nuevos, porque yo tengo los pasos de baile, los pasos de baile. Hasta ahora, los prohibidos, claro, los prohibidos, los que no se deben hacer nunca. No se atrevan en ninguna fiesta a copiarme. Les puede ir muy mal. Pero este es mi espacio, este es mi programa. Y desde que hace 26 años empecé bailando mal, para dolor de cabeza de mi productor. Sigo bailando mal, nunca he aprendido a bailar, pero la música a mí me motiva y me mueve. Bueno, y me aprenderé a bailar, ¿no? En este paso. Otras cosas aprenderé, pero a bailar, ya no. Pero empecemos el programa porque Jirá Eslava nos habló. Sí, habló con mi reportera y no le dijo que estaba prohibido que sus declaraciones no las pusiéramos. No le prohibió que cuidara su privacidad y su intimidad, porque además no fue una conversación por teléfono, sino una conversación frente a cámaras. Ella plenamente identificada, mejor dicho, mi reportero plenamente identificado como reportero y periodista de este programa. Así que ella sale a defender su posición después de haberse quejado amargamente sobre una filtración de un audio donde ella dice mantuvo una conversación de tipo privado con una reportera. Ahora, ahí hay varias opiniones y divididas además, porque claro, pero yo digo, ¿qué artista o qué periodista puede considerar que la gente con la que todos los días trata son sus amigos? Los periodistas tenemos fuentes, no amigos en este mundo en el que nos movemos todos los días. Claro, se tratan de amigo, qué novedades, qué tal, cómo va tu vida, qué me puedes contar. Ay, amiguita, qué mal que... Ay, pero ya sales con este, sales con el otro. Esta es la manera en que tienen los periodistas de espectáculo de sacar la información a la gente del medio artístico. Claro, que en el camino hay mucha sobonería, mucha mermeladita, mucho periodista sobón al que le gusta estar siempre bien con los artistas. Considera que es todo un privilegio que un artista le escriba, le responda, lo llame, le diga buenos días, cómo estás, qué tal, cómo te va. Pero eso no implica que este artista y el periodista compartan lo que realmente es ser amigo. Yo digo, esa periodista que ahora, yida es lava, que yida dice porque ella es mi amiga, cuando sabe su fecha de cumpleaños, conoce a los hijos que ella tiene, alguna vez han compartido alguna reunión, se conocen fuera del trabajo, la ha invitado ella a su casa, alguna vez han tomado un café juntas, se han ido a un almuercito por ahí. No, no es así. ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué queremos decir en este hipócrita mundo en el que vivimos? ¡Ay, sí, hola amiga, amiga! Amiga, amiga. Malbaratean la palabra amiga. Y no es así. No somos, pues. Los periodistas no somos amigos de la gente poderosa. No somos amigos de los políticos. No tenemos que ser amigos de los artistas. Yo trabajo en el mundo de los artistas. Trato de no hacerme amigo de ellos, porque después me gustan mucho, los aprecio, y ya es más difícil criticar. Pero tampoco andas con que haya mía, mía. Los pocos amigos que tengo en el mundo de la farándula, pues trato de ser lo más alejada, lo más equilibrada posible. Pero bueno, mejor empecemos, porque luego les vamos a poner todas las declaraciones y todo este conjunto dividido de opiniones que ha causado en el medio televisivo esta filtración del audio. Y por supuesto, la respuesta desaforada, desatada de Yida Eslava. Yo digo, ella no está teniendo suficiente madurez. No está utilizando su inteligencia emocional, si es que la tiene, para poder salir al frente de esto. Se ha mandado con una de lisurotas contra la reportera que filtró el audio, que la única que queda mal ahí no es la reportera, sino es Yida misma. Pero además, como ya no tiene contrato con América y dicen que ahora Nati, Nataliberti lo está manteniendo. Viene Yaco Eskenazi. Yaco Eskenazi. Oye, y por eso te has maquillado, porque Yaco Eskenazi ha venido. Es casado, casado, y tú también. Aprendices de, ya váyase de acá. Se han pintado los labios. Es el fenómeno Yaco. El fenómeno Yaco eskenazi. Te voy a pedirle que te da todos los días para que te peines. Y vamos con los ahijados de Hablando Huevadas. Ellos han celebrado cinco años como programa desde aquel primer episodio en el 2019, cuando dos inexpertos, Jorge Luna todo flaquito, el otro todo cachetoncito, salieron por primera vez en un canal de YouTube. Ellos se hicieron muy conocidos, poco a poco fueron ganándose un lugar en el mundo del YouTube. Y ahora creo que no hay nadie en el Perú que no los conozca. Así que esta es una nota de felicitación para ellos, que hoy además celebraron el primer aniversario de otro de sus programas, porque tienen en sus múltiples plataformas diferentes formatos patentados por ellos, en que se desenvuelven en diferentes sitios, la entrevista, la conversación, la comedia, el sorteo, el concurso. Bueno, esta vez hubo largas colas en la avenida Petit Tuars, tratando de ser uno de los afortunados en entrar a esta celebración del primer año de otros de sus programas. ¿Cómo se llama ese programa? Porque tienen tantos. ¿Ese es algo de conversando? También a qué palo me arrimo yo. Si yo no... ¿No se supone que ustedes siguen todo, ven todo lo de los hablando huevadas? Ya, gracias, gracias Nati, gracias Patrick. Mejor veamos la nota. Los ahijados de la urraca están de aniversario. Sí, Jorgito Luna y Ricardo Mendoza están soplando su quinta velita. Y es que hace cinco añartus estos muchachitos se las ingeniaron para crear un canal que seguro ni ellos imaginaban les iba a dar todo lo que hoy tienen. Hermano. Hermano. Primer programa. Primer programa, hermano. Y vamos a tratar de improvisar, vamos a tratar de meterle un poco de chacota acá. A ver qué sale, hermano. A ver qué sale durante un rato y bueno, pues si les gusta, pues lo volveremos a hacer, ¿no? Exacto, hermano. Ya que hemos gastado como 700 soles en comprar esta basura. 839, hermano. Este fue su primer programa y se nota, ¿no? Hasta la gorrita de Jorge era recontra de barrio. Y el gordito a la justa llegaba a Converse. Pero ahora Richavo y Jorgito ya no son los mismos de antes. Y es que a simple vista nomás, mi causa Jorgito Luna ha subido unos kilitos. Y Ricardo, desde el año pasado, ha decidido cuidar más su imagen. Y ha bajado un poco los cachetotes. Y es que cuando comenzaron, los veíamos haciendo stand-up comedy así. El tercer paso, respiración de resignación. Y fue tan fácil quererte tanto. Canta como mujer. Pero la firma es que estos dos no solo han conquistado el público peruano. Los dueños y amos de Hablando Huevadas. Hace rato que se expandieron por toda Latinoamérica. Teniendo más de 4.76 millones de suscriptores en su página oficial de YouTube. Llegando a cruzar incluso el continente para hacer giras por Europa y Asia. Siempre rompiéndola como en su último paso por Chile. Hermano, tengo una persona que ha venido con una camisa. Que parece que él ha comprado un saldo de helado de camisa. Y lo ha unido en su casa. ¿Qué es lo que más odias? Como que no tiene mucha paciencia, digamos. Sí, sí. Como que tú vas y le dices, amor, ¿cuál me queda mejor, esta o esta? Ponte las dos, mierda. ¿Quién iba a imaginar que un Jorjito endeudado y ya siendo padre iba a volverse un magnate de la comedia? Y es que cuando mi causa empezó ya había chambeado en bancos. Incluso estudió en un instituto por tres años y vendió publicidad para empresas. O sea, Jorjito era mil oficios. Hasta que conoció el stand-up comedy y ahí se quedó. ¿Verdad que tú te has mudado ahorita? Ahorita, ahorita te acabas de mudar un barrio pituquísimo. El 17, 18 y siempre me he mudado. No, claro, que los vecinos están asustados. Sí. Barrio ficho, 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 gordo. No, el otro día ya por un tema de costumbre ya yo le abrí la reja a alguien. Sí, claro, claro. Richabo, por su parte, siempre la tuvo un poquito más clara. Y es que empezó Chibolo en esto de la comedia y ya lo veíamos en su primera aparición como tarrón en la película Sumare de su tío Cachín Alcántara. Pero a decir verdades, mal no le iba al ex gordito. Ahora la historia es otra, porque mis causas cinco años después llenan todos los escenarios en los que se presentan y sus vistas. En cada episodio de Hablando Huevadas supera siempre las cuatro millones de reproducciones. O sea, un éxito total. Si fuera fantasma, ¿cuál sería la palabra o frase que siempre usas para asustar? Te acabas de aparecer en una sala. ¿Qué dices? La que más me asusta a mí. ¿Cuál es? Ampay. Es. Incluso ellos han sabido expandirse y tienen más de un proyecto juntos, como por ejemplo Chapa Tu Money, donde regalan plata al público, Hablando Huevadas Radio, donde entrevistan a personajes conocidos, o Solo Queremos Conversar, otro de sus podcasts. Y hoy en el Canut, Jorge y Ricardo abrieron las puertas para sus cientos de fanáticos. ¿De qué hora están acá haciendo su colita? Desde las nueve de la mañana. ¿Cuál es tu show favorito de ellos? Obviamente, Hablando Huevadas. Hablando Huevadas también es tu favorito. Obviamente. Es el primero que me hicieron, ¿no? Ya, yo lo sigo desde que me hicieron. Me acuerdo que la que hace Ricardo. ¿Por qué Hablando Huevadas? ¿Qué sientes que tiene diferente? La comedia, más que todo. La interacción que tienen este Jorge y Ricardo. Y como los veo desde hace tiempo, es lo que más me ha gustado. ¿Y es la primera vez que vienes? No, yo vine a ver eso. Cinco años en la que la vida les cambió para bien a estos muchachos. Ahora, ya sabemos el lujo que llevan. Y claro, son purita marca, purito viaje. Además, ambas estrellas de la comedia ahora andan bien chalequeados con seguridad. Recontra bien por ellos. El 9 de abril soplaron una velita más. Y desde acá nada más nos toca aplaudir porque hay que reconocer el talento. Yo siempre he dicho aplaudo el talento por más que discrepe con algunos estilos o con algunas cosas estrictamente especiales o algo con lo que yo discrepo con ellos o no comulgue con alguna de sus ideas o alguno de sus chistes pasados de tono. Pero hay que reconocer que son talentosos, han trabajado duro, parejo y han logrado lo que siempre se logra con el trabajo duro, constante y disciplinado. Y si a eso se le suma una dosis de talento, pues ahí está, hablando huevadas. Así han empezado muchísimos peruanos también. Pero miren sus comienzos. Estaba todavía todo cachetoncito Ricardo y el otro estaba flaquísimo. Yo creo que sí, se nota que le ha ido bien porque ha engordado, ha ganado varios kilos de más. Claro, las gorras son otras, la pantalla, el lugar desde donde ellos emitían sus... Mira la consolita tan pequeñita, ahora tienen consola, trabajadores, operarios, diseñadores gráficos y por supuesto el set ha cambiado. Es otro, creo que tienen hasta un set mejor que el mío. Sin duda, ¿no? Cualquiera tiene un set mejor que este. Es un teatro, nada menos que además son dueños del teatro. Yo acá no soy dueña, pero de mi copa, solo del agua que le pongo. No es que Jalaira, por si acaso, tampoco se me estén poniendo susceptibles. Y bueno, y los felicitamos porque el programa es Solo Queremos Conversar. Se llama el programa al que hoy hicieron pasar al público gratuitamente y celebraron un primer año de este programa. Bueno, Melissa Kluge nos ha sorprendido con esta denuncia. Es una denuncia que ha hecho en la comisaría Melissa Kluge contra Jefferson Farfán. Qué sorpresa, ¿no? Bueno, ella denuncia y ha denunciado hoy el día, ¿dónde está? A ver, ¿dónde, qué día es? El día 8. El día 8 de abril ha denunciado porque esto dice pasó el 6 de abril. Acá dice que la recurrente, o sea, Melissa Kluge refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar, el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo, ¿qué haces acá? Yo voy a salir. Yo no te he dicho que vengas. Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo, menor de 12 años, sin la supervisión de ningún adulto. Asimismo, la recurrente refiere que su menor hijo retornó a su domicilio al día siguiente, 7 de abril, a las 10 horas, refiriéndolo a lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a su casa. Además, refiere la recurrente, o sea, Melissa Kluge, que lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes. También refiere ella que se encuentra dando de lactar a su menor hija y tiene posparto, lo que le ha generado algo que la tenga alterada y no pueda más, ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo. Y eso la afecta y deprime, y ella considera que estos hechos son agresiones psicológicas por parte de su ex conviviente que se han venido dando constantemente. O sea, una denuncia más. No que al principio comenzaron a llevarse bien, incluso Samara con su bebé se iban a la casa de él, a la piscina con sus hermanitos menores, y parecía que la relación por fin había encontrado un cauce de normalidad, de altura, de civilidad, que habían encontrado una manera de comunicarse sin agredirse, sin sacar en cara nada, sin abogados de por medio. Que habían encontrado por fin un punto medio, y que ahora Jefferson Farfán, según lo que él mismo ha referido, que ahora él ya que no está dedicado al fútbol, que es un jugador de fútbol retirado, tendría más tiempo para sus hijos. Es lo que ha dicho además sobre su última niña que tiene, y ha dicho, la estoy disfrutando porque antes no pude, porque antes estaba siempre fuera, siempre jugando partidos. Pero lo que dice esta denuncia es que, al parecer, tampoco tendría mucho tiempo para sus hijos mayores. Y esto en el caso del niño menor, de los que tiene, de los dos que tiene con Melissa Kluge. O sea, esto sí es como refiere Melissa Kluge en esta denuncia policial. Bueno, no deja muy bien parado a Jefferson Farfán como padre. Dicho sea esto, Melissa Kluge siempre se ha quejado de este tipo de actitudes desde hace mucho tiempo y muchos años. No es la primera vez. No es la primera vez. Pero, en fin. Bueno. Bueno, pero ahora vamos con Mónica Cabrejos. Mónica Cabrejos se ha referido a quien ocupó el puesto que ella dejó en este programa el sexto día. Un programa que, para ser sinceros, hay que decirlo, es un programa que ya no resucita con nada. No, ni aunque traigan nuevamente Olenka Simarman, ese programa ya no resucita. Está muerto, quemado, enterrado. Ya no resucita. Y Mónica Cabrejos, cuando estuvo conduciendo ese programa después de Olenka Simarman, ya el programa murió. El programa tampoco era un éxito. Pero, sin embargo, Mónica Cabrejos ha dicho esto sobre las críticas que le hacen a Yajaira Plasencia y que ella le gusta responder como si fuera, digamos, su programa súper importante y ella estuviera haciendo un buen papel. Dice la Cabrejos, las críticas no son personales. Dice, a mí me han dicho de todo, solo queda pechugar. Uno no puede vivir contestando cada crítica. Eso es cierto. Uno perdería muchísimo tiempo. La paz mental, que es muy importante. La estabilidad emocional. Uno no puede estarse amargando por el hígado de otros. Si la gente quiere hacer críticas, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales, si quiere insultar, si quiere decir mentiras, uno no puede salir a aclarar cada tontería, cada noticia fake, cada crítica sin sentido, cada insulto por el insulto mismo. No puedes. Perderías tu tiempo. Uno tiene que seguir avanzando. Uno está acá, está en él, tiene un público que la sigue, tiene un público que la respalda y sigues. Sigues hacia adelante. No estás deteniéndote en cada mediocre que te hace un comentario o una crítica. No puedes, pues, sobre todo en esos advenevisos que por ratos aparecen, desaparecen, por otros que quieren ser, realmente quisieran estar, por ejemplo, en mi caso, en mis zapatos. O sea, ya quisieran algunos estar en mis zapatos. Y han pasado varios. A lo largo de los años, de los 26 que tengo haciendo Magali TV, han pasado muchísimos queriendo ser más odiosos que Magali Medina. Han pasado muchos. Patrick, ¿cuántos? Tú ni siquiera eras mi productor. Ni siquiera estabas en el programa. Estabas como editor en la revista Magali TV. Y, de verdad, varios. Y eran más insultantes, eran totalmente atrevidos, quebraban todas las reglas y las normas. Y no pasaba nada. Porque ha surgido cada inimputable. No se dan cuenta que han perdido tanta credibilidad y pierden credibilidad, que son inimputables. Pueden decir lo que sea. Nadie les va a mandar una carta notarial. De eso estén completamente seguros. Pero, bueno, volviendo a la Cabrejos, que le da consejos a Yajaira Plasencia, dice, Lo mejor sería llenar el cerebro, le dice a la Yajaira Plasencia. Lo mejor sería llenar el cerebro. Pero que todavía no existe el implante de neuronas ni la transferencia de cerebro. Pero, bueno, la Cabrejos tiene más cerebro y tiene más neuronas. Pero tampoco ella logró salvar ese programa el sexto día. Porque este programa ya estaba muerto cuando ella lo tomó. Y ahora que ha venido la otra benediza, pues, está enterrado, oleado y sacramentado. Y hay que llevarle flores más bien. Y flores secas. En fin. Sigamos. Entremos al tema Yida. Yida, esta vez, le ha contestado a uno de los reporteros del programa, de mi programa. Le ha contestado, ha hablado sobre este papelón. Porque esto es un papelón. Ella ha contado cosas a una reportera de América Hoy sintiendo que esta reportera es su yunta, su best friend, su pata, su terapista, su confesora, su sacerdote. Entonces, le ha contado, ha desahogado con esta reportera y dice que la reportera, ella le pidió a la reportera que no lo divulgue, que no lo cuente. Pero, ¿cómo le puedes decir eso a una periodista que trabaja en un programa de espectáculos como América Hoy? Porque ese es un programa de espectáculos. No me vengan a decir que no. Es un programa de espectáculos. En este programa de espectáculos trabaja ella. ¿Cómo se te ocurre contarle tus intimidades a una periodista que se gana la vida sacando la información a la gente de la farándula? Y, lógicamente, que se lo dijo a su productor para ganarse unos porotos, porque no tenían nada en la pauta, porque el tema tenía que seguir, por lo que sea. Se lo dio, se lo dio. Y ella se siente traicionada como si la tipa fuera su amiga de años, hubiera sido su compañera, hubiera estado con él en las buenas y en las malas. Por favor, y además la chica se presenta y le dice que es periodista. O sea, si alguien te dice, hola, te saluda fulana de tal, de tal programa, ya pues, que le vas a contar tus penas. Le vas a llorar toda tu vida y milagros, todas tus miserias. No puedes, no puedes, no debes. Si tú te fuiste de boca, ahora tienes que apechugar, poner el pecho, afrontarlo como una persona madura, y decir, bueno, fue mi error. Pero, ¿qué hizo Yida? Yida cogió el teléfono y la llenó a esta reportera de improperios fuera de lugar. Fuera de lugar que la hacen ver como una persona demasiado impulsiva, agresiva, violenta, que está acostumbrada a salirse con la suya. Y si no se sale con la suya, pues, insulta diestra y siniestra. Y le dice de todo a la reportera, que pobrecita, toda congojada, no sabía ni siquiera cómo responder. O sea, parece que es una reportera novata, no sabía, se quedaba, las palabras se le atoraban en la garganta. Y la otra no la dejaba ni hablar. Después de que ha salido todo eso, mi reportero la encontró a Yida en la calle, y ella le contestó y salió al frente de todo este chongo que se ha armado en la televisión. No es correcto lo que hicieron. Y mucho menos no es correcto después salir a decir mentiras. Yida sigue indignada, mortificada, traicionada y ofendida. Todo porque la conversación que tuvo con una periodista de otro canal se hizo pública, desatando su furia. Hola, 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 hola. La reportera a la que creía su amiga. Ya pues, mano. Nunca se presentó como periodista. Cada vez que me entrevistaba así era como, apagar las cámaras y era como, yo sé que tú respetas mi trabajo y yo sé lo que está pasando, yo soy madre, yo me siento igual. Y después me escribió y me decía, oye, mira lo que ha salido, qué terrible. Y charlábamos. Yo por qué tendría que desconfiar de que esta persona está haciendo toda esta maraña de días, de días. Yo la conozco desde hace muchos años, pues en mi cabeza no produce que una persona puede planear todo esto. Porque encima yo le decía, yo no puedo confiar en nadie. Y ella me decía, pues a mí sí. Comadre, hasta pareces nueve en el medio. Seguro se enfureció porque esto no estaba dentro de sus planes. Pero Julián también nos dio cierta información, Gida, y es por eso que yo en todo momento... La excombatiente sacó su verdadera cara, esa que no ha querido mostrar frente a cámaras, porque delante de ella es otra, escuchen. Han sacado un montón de cosas que me parecen que es un exceso a un tema que ya debería de tocarse en la intimidad. Soy un ser humano, que me exalto, me enojo, y más si se meten con mis hijos. Porque una de las razones por las cuales yo le estaba diciendo es que no quería seguir alimentando esto, y que se siga hablando este tema. ¿Qué dijo? ¿Que no quería seguir alimentando el tema? Ay, ¿en qué país vive la ex de Julián? Si ella misma autorizó un audio esta semana donde el Che queda como el verdadero infiel, ella misma alimentaba a los medios, alimentaba a nuestro hambre de chisme, y ahora dice que nunca quiso más escándalo. Ay, fin. Si yo a ti te cuento algo, por ejemplo, cuando la cámara se apaga o X, no, porque eres periodista que puedes sacar lo que te dé la gana, eso no está bien, hay una cosa que se llama ética, ética profesional, y creo que eso también hay que respetarlo, ¿no? Porque hasta, ¿cuál es el límite? Yo no he salido a despotricar, es como que yo te llamo a ti de enojada amiga, oye, ¿cómo es eso? Eso es otra cosa, me volvió, o sea, sin consentimiento. Ponte a pensar, es que yo de verdad no entiendo. Y nosotros no te entendemos a ti, comadre, pero quien sí te entendió fue la Edel, quien ahora dice que no es periodista, pero ya se olvidó que es comunicadora y que cosas no. A ver, escuchémosla. Yo conversé el día de hoy con Yida Eslava, es una conversación privada totalmente, yo no soy periodista, yo le he dado mi punto de vista como mujer con el respeto que se merece ella y cada persona que puedo entrevistar aquí en el programa. Pero en la conversación y en los tiempos que Yida está atravesando, imaginémonos esta mujer lo vulnerable que se encuentra, entabló una cierta amistad con Verónica, y que cuando Verónica le pregunta, Yida, esto lo puedo decir porque obviamente la periodista dice, tengo la pepa, ella le responde con un rotundo no. Uy, faranduleros, atención, que Edel es la verdadera consejera, aunque sus empleadas, perdón, sus compañeras no opinan lo mismo. Cuando nuestra periodista siempre que habla con un invitado se presenta, soy Verónica Rondón, periodista de América Hoy. Ella no es amiga de Yida Eslava ni de ningún otro artista, no ha salido a tomarse una taza de café, un nochecito, ni mucho menos. Entonces, es decir, las conversaciones que se dan es de profesionales a figura. Verónica estaba buscando la pepa como cualquier periodista de este país. Le escribas a cualquier periodista de otro programa, también lo va a poner porque está trabajando, no está haciendo una amistad como lo dice Janet. Cuando un periodista te llama y te habla bonito, lindo, es porque está chambeando, no es tu amiga. ¿Quién lo diría? Bien pauteaditas la abro y la mono con metralleta. Pero suave, chicas, que la dueña no tiene la misma postura, no las vaya a despedir. Y yo cuando la escucho nuevamente, por supuesto lo voy a decir acá, le creo, me dice, confía en ella. Entonces ya me quedan muy pocas personas aquí en quien confiar, porque no es la primera vez y lo dice también, lo estoy leyendo. Yo varias veces le confío a cosas que no han salido del aire, entonces no tenía por qué no confiar en estas. Pero nuevamente no estoy de acuerdo. Claro, de debatir se trata, de no estar de acuerdo se trata. No le voy a decir si a Brunel, si a Etel, cuando no me parece. Y si Etel entiende y comprende a Yida, hay otros que también lo hacen. Si alguien te dice, no puedes revelar esta fuente, o no saques esa conversación porque me hace meter en problemas, pero te lo estoy contando para que lo sepas, para que lo manejes, ya tú estás autorizado para contarlo. Te está nombrando su vocero, pero tú lo tienes que contar. Exponer, llámese Yida o llámese cualquier otro, si tú violas lo que has quedado con el invitado, de acuerdo a tu conveniencia, de acuerdo a tu contenido, de acuerdo a tu pauta. Y ahora sí lo que prometí me lo voy a empezar a olvidar, porque necesito mañana tener una promo de algo. Voy a traicionar a la que le prometí que no. Todos lo hacen. Así que cuando señalen con un dedo, acuérdense que los otros cuatro apuntan hacia ti. Uy, todo está de cabeza. Ahora todos son dueños de la verdad, de lo correcto y no correcto. Mejor volvamos a la actriz, que sigue cerrada en que la traicionaron. Yo la trato de amiga. Y encima en ningún momento era como yo soy la persona. No, era como amiguita linda, preciosa, mira lo que ha salido. Te apoyo, te abrazo. No, a veces ni siquiera me hablaba de eso. O sea, es como... Entonces a mí tienen que entender mi parte, o sea, mi lado. ¿No? Si tú me preguntas, ¿me mereces una disculpa? Creo que ambas nos merecemos una disculpa. Sin querer, queriendo, conocimos la personalidad furiosa de Yida. Comadrita, tú ya tienes años en el medio y sabes muy bien cómo es el business. Lo que pasa con Yida es que no ha sabido ser consecuente, ni ella ni Julián Zucchi. No ha sabido ser consecuenta con las decisiones que ellos aparentemente tomaron desde un inicio, desde la más hipócrita postura que tuvieron a la hora de querer promocionar su película y de venir a vendernos todos el cuento de que eran la pareja perfecta separada, de que se amaban, se querían y que iban a tener ese cariño y el respeto por el resto de su vida para beneficio de sus criaturas. Eso se fue al diablo. Se fue al diablo cuando Julián Zucchi comenzó a salir con la reportera. Se fue al diablo todo. Y ella fue la que destapa esta caja de Pandora y la que le dice infiel a su expareja. Y ahí empezó todo. Por un lado dice, yo no voy a hablar, yo no voy a decir. Sin embargo, agarra y le da un audio a un programa de espectáculos. Un audio que, por supuesto, ellos sacan al aire con autorización de vida de ella. Y ahora a otra chica le dice, no, a ti no, 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 no vas a sacar esto. Y ahora todos nos damos golpes de pecho. No, es que eso no se hace, qué antiético que no puede ser. Por favor. Ahora nadie, acá nadie se me venga a pegar de moralista porque no lo somos. Este negocio en el que estamos es de chisme, de información, de sacar la información a este, aquello y el que primero tiene, pum, lo lanza. Así es. Y los artistas saben que este es el juego porque Yida, al igual que otros artistas, que otra gente en la farándula, saben bien que este es un toma y daca. Tú me das ahora, ahora me pides un favor y yo te lo devuelvo luego. Es así, ellos nos utilizan cuando quieren promocionar sus cosas y vienen corriendo y nos dan todas las entrevistas y nos llaman y nos atosigan y nos presionan para que les demos un espacio. Y ahora, cuando ellos están en una situación de esta, pues nosotros igual también vamos, los atosigamos, los presionamos y les pedimos unas declaraciones. Pero ellos quieren el lado más bonito, el lado más ancho para ellos y el más angosto para el otro. Y acá no hay ley del embudo que valga porque igual nos nutrimos. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos también. Así que acá es un toma y daca. Ahora, a mí me parece, por ejemplo, qué traidor, qué falta más bien de toda ética de Etel. Etel siempre se lava las manos. Qué mujer para más cobarde. ¿Por qué hay que ser cobarde para dejar a tu reportera y a todo tu equipo sin piso? Y lo hace públicamente. Ay, yo hablé con Gida. Yo le dije porque yo no voy a decir, porque sí, porque no es cierto. Escuchemos. Yo conversé el día de hoy con Gida y Lava. Es una conversión privada totalmente. Yo no soy periodista. Yo le he dado mi punto de vista como mujer con el respeto que se merece ella y cada persona que puedo entrevistar aquí en el programa. Pero en la conversación y en los tiempos que Gida está atravesando, imaginémonos esta mujer, lo vulnerable que se encuentra, entabló una cierta amistad con Verónica y que cuando Verónica le pregunta, Gida, esto lo puedo decir porque obviamente la periodista dice tengo la pepa, ella le responde con un rotundo no. Y la dejó sin piso la reportera. Claro, para eso si no es periodista. No, no. Para eso ella no, no es comunicadora tampoco. Y después se la pasa machacando a todo el que quiere que la escuche porque yo soy comunicadora, porque yo terminé mi carrera. Y ahora, tanta, tanta cosa, tanto golpearse el pecho, pero hay que preguntarle a Eta el pozo. No que todo el día andan cacareando diciendo que ellos se enteran la noche anterior, que miran la pauta, que papá Armando les consulta todo y les dice lo que va a salir al día siguiente e intercambian ideas como grandes intelectuales del mundo, del periodismo. ¿No? Entonces, si tanto le incomodó eso que iba a salir, ¿no? Porque el audio está editado, está, está, es subtitulado, o sea, eso demora tiempo, eso no se hace de un día para otro. Mejor dicho, no se hace en la mañana, a las nueve de la mañana, a la hora que ellas van a salir al aire. Eso se hace la noche anterior. Se trabaja con anticipación. Y si tanto, como digo, se andan jactando de que ellas saben todo lo que va a salir, que el papá Armando, que el papá Armando, que me consulta, que nos consulta, ¿por qué no lo paraste? Si eso iba contra tu ética personal, ya que tú eres la dueña y la productora, eres ahí la jefa, eres la que paga, entonces, ¿por qué no lo paró? A mí, algo que mis reporteros me pasan, y a mí no me parece que deba de salir por A, B o Z razones, lo paro, lo paro en Juan. No, eso no va, no va y no sale. Y preguntas, ¿eso lo autorizó ella? No lo autorizó, dijo esto, entonces, te opones ahí, pero no ahora ya sobre leche derramada, cuando el escándalo está sobre la mesa, ahí agarras y te lavas las manos, te lavas las manos y le pasas de taquito a cualquiera, a la reportera, a la pobre reportera, porque siempre la pita se rompe por el lado más débil. Y uno tiene que saber, señora comunicadora de universidad, tiene que saber por la práctica que uno tiene, por los años de experiencia que uno tiene, que uno se tiene que respaldar al equipo que tiene, a menos que haya cometido pues un delito, a menos que haya entrado en el plano de la ilegalidad, pero tú tienes que respaldar a tu equipo. Acá, uno tiene que poner el pecho por aquel reportero que no tiene la culpa de haber hecho su chamba. Así que, qué mal me pareció. ¿Y qué es lo que dice Yida a todo esto sobre los periodistas? Puedo decir porque obviamente la periodista dice que yo la pepa. he dicho, señor, 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 señor que está poniendo, he dicho Yida, gracias, gracias. Conmigo periodistas a disculparse por ella, cinco, de distintos medios, medios serios, a decirme, eso no está bien, no están tocando si estuvo bien mi comportamiento o no, si mi reacción estuvo bien o no. Ellos lo que hacían es solidarizarse por la situación en la que me pusieron. Yo no entiendo. Ella dice, a mí me han escrito cinco periodistas de medios serios a disculparse, a solidarizarse por lo que me han hecho en ese programa. Yo digo, ¿qué tipo de periodistas son? Porque en el medio, así como hay periodistas deportivos espectáculos, tan desprestigiados, el medio periodístico de espectáculos, lamentablemente, está muy desprestigiado hace mucho tiempo también. Porque los periodistas son muy sobones. La mayoría de periodistas de espectáculos como los periodistas deportivos, sobones, así como los de deporte, son sobones con los jugadores de fútbol, con los entrenadores, con los dirigentes. También los periodistas de espectáculos son sobones con los artistas, sobones con los empresarios de espectáculos, sobones con los productores, sobones. Yo no sé por qué les gusta hacer alfombra sobre la que pisoteen los artistas o los dueños de espectáculos. Hay así, lamentablemente, porque tú no te vas y ante una mujer que ha insultado a una colega inofensiva, a una colega indefensa, que la ha insultado de la peor manera, no escribe después a la insultadora, no le escribes y le dices, oye, te apoyo, te apoyo, está bien lo que hiciste, qué feo que te hayan hecho eso, qué horrible que te hayan hecho. Eso es sobonería barata, sobonería barata que de verdad los periodistas, así como yo digo, las mujeres tenemos que querernos bastante, hay periodistas que no se quieren nada, que sencillamente van por la vida así como alfombras, como estropajos. Una lástima, realmente, sí es cierto lo que dice que cinco periodistas de medios serios la han escrito, qué pena que hayan periodistas estropajos, de verdad, a mí me da pena, lamento mucho por una carrera que lamentablemente no terminé, pero que abracé como oficio desde los 17 años, entonces, tampoco a mí me vengan a contar cuentos que experiencia tengo y bastante, así que, qué más dice, que no puedo hablar con nadie, a ver, siento en un momento que es como, es en serio, o sea, no puedo hablar con nadie, no puedo, o sea, todas las personas van a estar grabándome, todo el tiempo va a ser así, o sea, ya creo que hay un límite y por eso me enojé tanto, repito, ¿son los modos? No, quizás no fueron los modos. No, no puedo hablar nada que todo el mundo me está grabando, mira, si tú quieres hablar algo, desahogarte de manera íntima, contar tus furias, tus frustraciones, vete a terapia, llama al sacerdote de tu barrio, no sé, ve a tu consejero estudiantil, ve a tu consejero de la universidad, llama a tu tía, a tu tío, a una persona grande, adulta, que confíes a una mejor amiga y cuéntale y desahógate, pero no un periodista, pues, uno no se llama un periodista para contarle sus penas, no, no se llama un periodista para eso, tampoco no sea chistosa, pues, Guida, pero además, lo que sí es injustificable es la manera como ha reaccionado la calidad de insultos e improperios que ha lanzado, eso sí es lo lamentable, es lamentable que un artista a la que habíamos tenido en buena opinión, a la que, de la que, que tenía una trayectoria a la que nosotros le teníamos respeto, haya caído tan bajo. Aló, Verónica, ¿cómo te hicieron eso? O sea, yo te hablo a ti y tú filtras los audios, es en serio, o sea, ¿cómo puedes haber hecho eso? O sea, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de c***, me acaban de c***, la única c*** negociación que había tenido con Julián, desde hace seis meses, ¿qué nivel de responsabilidad pueden tener ustedes? ¿Qué p*** les pasa por la cabeza? Claro, Ida, pero... O sea, no, claro las p***, Verónica, claro las p***. Yo hablé contigo en privado, no, yo hablé contigo en privado, jamás se da una declaración para que tú puedas exponer esta conversación, jamás, jamás de lo jamás es, yo hablé contigo en privado. Pero tú sabes, Ida, que cuando hay una conversación entre dos personas y una de las dos partes, no, eso es el tema, por eso, porque yo te estoy diciendo a ti, no, yo te estoy diciendo que eres un irresponsable y una hija de su m***. ¿Qué hubo? ¿Qué horror? ¿Y qué hubiera pasado si esto no hubiera sido por teléfono? Que le tiraba un escritorio, una silla, le tiraba un vaso, le pegaba, la cacheteaba, la agarraba a golpes, porque es de una agresividad y una violencia tremenda, ¿no? Tremenda, yo creo que esta chica tiene mucha violencia, no tiene control de la ira, no maneja sus emociones de manera responsable, entonces, le habla de esta manera tan violenta a la reportera que finalmente hace su trabajo, Ida, así como tú eres una actriz que hace su trabajo, que promueve sus stand-up comedy de la manera que puede, que para eso siempre estás tocando la puerta de los medios de comunicación, esta vez los medios de comunicación querían saber algo de ti y de tu vida personal de lo que está pasando con una separación que además es pública, que ustedes dos la han hecho pública, ustedes dos se han peleado y se están peleando públicamente, así que acá no le pidas respeto a otras personas porque ustedes dos como respetuosos de su relación y de sus hijos no la han tenido y tampoco vengas a victimizarse a decirte que por estas cosas perdiste contrato porque no tienes platita, porque te han hecho esto, tampoco las victimizaciones acá funcionan. Hay una segunda parte de ese audio. No, Verónica, a mí no vengas a agarrar como si fuese una c***a, a otra c***a la agarras como c***a, a mí no. No, ya, nunca ha sido esa la intención. Verónica, tú no vas a decidir qué es lo que yo salgo a hablar y lo que no, ¿sí? Ni tú ni tu c***a producción, ¿me entiendes? Yo jamás he salido a hablar de los bienes, ni siquiera en el marifuego en ningún lado. Le está llegando una carta material a Magali por haber sacado cosas que son privadas. Pero Julián también nos dio cierta información, Yida, y es por eso que yo en todo momento en todo momento busqué contrastar la información contigo y tú lo sabes, Gracias a ti. Incluso cuando me presenté para conversar contigo, me presenté como periodista. Mira, Verónica, gracias a ti, gracias a ti. Sí, me doy cuenta que eres una periodista doble cara, ¿sí? No, Yida. Porque tú habías hablado, te lo digo, eres una maldita doble cara, ¿sí? Y no te importa nada más que lucrar. La chica cumplía su trabajo y ella le dice, yo me presenté contigo como periodista. Claro, si te llamo a una periodista no le vas a contar toda tu vida y milagros, tus miserias, tus pesares, toda tu rabia, tu furia, todas las cosas que estás haciendo. No le vas a contar, pues, porque no quieres que eso salga. No le cuentas, te callas la boca. La próxima, calladita, calladita, y vas donde un confesor, vas a misa el domingo y te confiesas. Entonces, pero no se lo dices a una periodista. Pero el grado de insulto que ella da es terrible, es vulgar, es vulgar. Lo que yo he escuchado es vulgar, 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 aquí, en cualquier lado. Y otra cosa que ella dice que me va a mandar una carta notarial por haber difundido cifras y precios de sus propiedades, las propiedades que ambos tienen, que eso es información privada. Te quiero decir que toda esa información consta en registros públicos y si se llaman registros públicos es porque todos tenemos acceso a esa información. Así que acá tampoco te vengas a hacerme que sí, que la víctima, no, 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 acá no. Todo el mundo tiene información. Igual, alguien quiere sacar cosas mías, va a registros públicos y saca todo. Ahí está la información. Así que, ¿qué carta notarial me vas a hacer llegar? Por tonterías. No, pues, tampoco no perdamos nuestro tiempo, Gira. Y la próxima, mejor ve a terapia. Yo te aconsejo, necesitas algo de terapia, una, no sé, ir a hacer yoga, un poco de meditación. La meditación es buena porque te ayuda a tener control sobre tus emociones, te ayuda a hacer esto cuando quieres estallar y sobre todo cuando quieres soltar toda tu boquita de caramelo. Ahora nosotros vamos a un consejo. ¿Te gustaría que las vacaciones no terminaran? vamos a un corte y cuando regresemos, viene Yaco, es que nace y que hoy ha sido noticia en todos los portales y muchos diarios donde, dice, Natalie lo mantiene ahora que ya no tiene chamba. Volvemos con él. Que yo sé que un día de estos mal pasarte en boca. Que yo sé que un día de estos mal pasarte en boca. ¡Gracias! 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 Sobre sus joyas y relojes Rolex Además Infieles Bajo el eclipse solar Después del eclipse Ya no te voy a hacer infiel A ella le encontré debajo de tu cama Te voy a dejar de ser infiel Pero de a poquitos JB en ATV Este sábado a las 8 y 30 Somos la selección Le iba a decir que me acompañe Pero después este No, no, pues Dos sin trabajo no, pues Como uno nomás está bien No, no, felizmente tengo trabajo No en la tele, pero sí tengo trabajo Claro, sí, no Yo estaba bromeando Porque el flaco Granda Te ha dicho que O sea, que Nathalie te mantiene Sí Y entonces se ha viralizado La respuesta Sí, Nathalie me mantiene Enamorado y apasionado Pero no, gracias a Dios Pero tú eres de los hombres machistas Las que creen que creen que tiene que ser siempre el proveedor Y que la mujer no puede en algún momento aportar a la casa No, imagínate Con la mujer que tengo No sobreviviríamos con ese pensamiento No avanzaríamos nunca como relación Si yo pensara así Nathalie y yo, gracias a Dios Siempre hemos creído que los dos tenemos que crecer juntos Y empujarnos Pero que esa es la manera, ¿no? Sí, claro Porque el que se queda No, 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 claro Yo creo que una cosa que nos hace amarnos es admirarnos Yo admiro a Nathalie en cada paso que da Y sobre todo porque la he visto crecer también Yo conocí a Nathalie muy chica, de 21 años ¿Cuántos años se llevan de diferencia? Doce Doce Claro Ya todavía ha vivido lo tuyo, ya Claro Y verla pues hoy en la mujer que se ha convertido Mamá de dos niños Que viaja, que es modelo, que es influencer, que es comunicadora Que hace de todo, de verdad Y ella es la que más viaja Tú casi no la puedes acompañar O sea, tú te quedas al cargo de los niños Sí, sí, pero es por consecuencias de la vida Cuando me toca viajar a mí Ella también se queda en la casa Imagínate si le voy a cortar las alas Y le voy a decir No vayas al Fashion Week de Milán con Jorge Luis Imagínate, no Yo me divorcio y me voy Y seguramente ella también Imagínate, no Estamos para empujarnos siempre Claro, no estaría casada contigo No, no, no Estamos para apoyarnos, para crecer juntos Cuando ustedes comienzan a vivir juntos Cuando se casan Comienza a venir tu primer hijo ¿Qué fue lo más difícil para ti De, digamos, adaptarte al matrimonio? Yo creo que con Nathalie no hubo nada difícil Las pichangas, papito, no me vas a decir No, no, no Bueno, Nathalie O seguiste yendo a las pichangas Sí, es que mira, por ejemplo Seguiste con once machos Sí, claro Con Miyashiro Sí, es que No, pero es que Mali Yo no soy parte de ningún rebaño Yo hago lo que a mí me nace Lo que yo creo Lo que me han enseñado a mí Y además Creo que tuve la suerte De vivir una vida intensa Hasta que conocí a Nathalie Y más bien hoy creo que La moda Te has retirado de las canchas Hace rato, imagínate Con la mujer que tengo ¿En qué cancha voy a jugar? Hoy con Nathalie Y yo juego en el Santiago Bernabéu Y no hay una cancha más linda que esa, ¿no? No, pues no te vas a ir a jugar a provincia, ¿no? No, pero me entiendes O sea O sea, no hay Digamos, en ese nivel No hay qué más querer Estoy casado con una Miss Que es hermosa Que además de ser hermosa Es buena mamá Es noble Me apoya Me empuja No me deja que me quede No, no deja que yo me duerma No, tengo todo lo que quiero Antes de seguir Vamos a Tenemos una nota Que hemos preparado Ahí va Nathalie Bertis paga todo Nathalie Bertis para la olla en su casa Nathalie Bertis mantiene a su familia ¿Qué? ¿Cómo es eso Que Nathalie Bertis mantiene a Jaco? Que ella es la que pone los frijoles en la casa Escucha, Yaquito ¿Qué pasa, Causa? Si tú eres el bravo El macho men de tu familia Escúchame, tú no te das cuenta que estoy desempleado No, no, no El que está en todos los programas Eres tú Te veo Te veo No, no, no Yo solamente tengo palabras de hincha Ya entendemos, Chochera Y es que tras más de 11 años chambeando en América Televisión El ex chico reality acaba de confirmar que a sus 44 añartus Se encuentra pateando latas Que su ex canal le dijo Hasta aquí no más Pero no te preocupes, brother Mándanos tu CV para revisar cuál es tu talento Y es que recordemos que el esposo de Nathalie Bertis es todoterreno Comenzó como modelo de comerciales de TV Para luego pintarla como actor de telenovelas y cine Como en la serie Así es la vida Y la película Once Machos Pero antes de la tele También quiso ser pelotero Y su última chamba fue al lado de la hija de la Yise Conduciendo un programa de cocina Pero su salto a la fama fue cuando con 32 años Se le presentó Diosito Y gracias a su don de líder Se hizo capitán de los leones en Esto es guerra Y no solo la fama lo encontró armando vasitos Sino también el amor Una relación de esposos al lado de la guapísima Nathalie Bertis Que ya lleva 10 añazos de purito amor Y es que ante tanto tóxico con acento argentino Y tóxical y surienta Jaco y Nathalie son el mejor referente de parejita sólida Conocí a Nathalie en el momento perfecto de mi vida Para tu cambio de vida Ya con ella yo entiendo perfectamente El significado de la palabra amor, familia Todo me vino rápido con ella también Nos enamoramos Es más, este verano nosotros cumplimos 10 años de estar juntos Es un huevo Claro, con muy pocos malos momentos en nuestra relación No es una fecha especial Simplemente me acordé que han pasado 10 años y te amo más que nunca Y solamente me queda agradecerte por ser ese hombre que necesito yo Que necesitan tus hijos y por ser un papá excepcional Sí, así de románticos son esta parejita Y aunque hace algunos años confesaron que su matriqui tambaleó por motivos privados Ellos mismos se encargaron de revivir el amor Hoy por hoy sin chamba en la tele Jaco le da con fuerza a su barbería Y motivado por los nuevos tiempos Está pensando en volverse Un creador digital Hoy es la primera vez que hago un live O la segunda Uy, se están muriendo Hola Ahora sí van a conocer al verdadero Jaco tecnológico Miguel, Nelly, Jennifer, Dana Les mando un abrazo, Sofía Es divertido esto, no sabía que era ir tan Sí, eché, eché Es así que para soltar ese barrio Que lleve la sangre como buen chalaco Viene conduciendo un podcast De temas peloteros Llamado Palabra de Hinchas Sin Floro Allí chacotea y opina del mundo De la pelotita junto con sus patas Como el flaco Granda Miguel Rebocio, entre otros Y es que ya se está haciendo costumbre Ver a muchas figuras del espectáculo Conduciendo programas en el mundo virtual Y Jaco no se quiere quedar atrás Porque chamba siempre ha sido Ah, tienes una barbería también Sí, en Chacarilla Y aparte el podcast Sí, al lado de la de Nati Ah, sí, la barbería al lado de la peluquería de ella Claro, B Studio y B4 juntitos Ya, y tú vas, estás ahí, atiendes a los clientes Sí, lo he retomado porque lo dejé Porque en verdad estaba con bastante trabajo el año pasado Ahora que tengo un poco más de tiempo libre Porque efectivamente tengo tiempo más libre Estoy yendo, quiero retomarlo, quiero reflotarlo Quiero que sea... Que tenga un estilo diferente de la barbería Ahora que hacíamos este recuento en la nota Claro, es un tema del que ya tú has hablado bastante Pero ustedes sí tuvieron una crisis Que aunque no la evidenciaron Era obvia, ¿no? Las personas, el público se daba cuenta ¿Cómo lograron superarla? Hablando A veces parece mentira Es tan sencillo sentarse y tener una conversación Con la persona con la que convives La comunicación es a veces un grave problema Sí, claro Y a nosotros nos pasó eso, ¿no? Fue una etapa difícil para los dos Porque en esa época Natali viajaba mucho Yo estaba mucho en la casa Entonces se fue abriendo una brecha Que no nos dimos cuenta De repente se estaban convirtiendo en dos extraños Exactamente Y no nos dimos cuenta hasta que un día dijimos Hay que sentarnos y hablar Ella me dijo dos cosas que a mí me entraron claramente Y dije, claro, yo tengo que darme cuenta de esto Yo tengo que cambiar esto Y ella también entendió Y vino la pandemia también Y con la pandemia dijimos Bueno, este es el momento para tener a nuestro segundo bebé Y tuvimos a nuestro segundo bebé Y digamos que la relación renació, ¿no? Así que... La gente no cree cuando uno dice La pareja, el matrimonio, necesita esfuerzo y trabajo Totalmente Porque lo es Totalmente Porque lo más fácil es decir Oye, mira, creo que nos separamos Acá no estamos bien Porque cuando hay esas brechas comunicacionales Definitivamente la pareja se va aislando Aislando, aislando Y de repente son dos extraños Durmiendo en la misma cama Sí ¿No? Y eso pasa Totalmente Pasa mucho Entonces hay que darle fuerza Hay que tomar el toro por las astas Pero es muy difícil No es fácil Y es día a día O sea, no dejamos de trabajar Ahora no significa que Natalie y yo Todo el día nos llevamos bien Y todo el día estamos sonriendo No creo Porque siempre van a haber cosas que no le gusten de ti Y a ti cosas que no te gusten de él Exacto Pero para eso está justamente como dices La comunicación Nosotros hablamos mucho Y creo que finalmente Lo que prevalece siempre es el amor que nos tenemos El amor y el respeto que nos tenemos Y el amor y el respeto que tenemos por nuestros hijos también Ver a nuestros hijos felices ¿Cuál es la causa cotidiana de mayor conflicto entre ustedes? Yo creería que Natalie me mandonea un poco Todos los hombres creen que las mujeres los mandonean Es una ilusión que tiene Sí, sí, es una ilusión óptica No, no, no Lo que pasa es que la mayoría de hombres viene de una crianza de mamá Entonces finalmente aman a sus madres Pero en el fondo nunca han soportado que la madre los mandonee Totalmente Y cuando nosotras las mujeres Por ahí tenemos actitudes que a ustedes los hombres les recuerden a sus madres Nos detestan Claro, de verdad, le sale lo hijo reaccionando Pero yo he aprendido a respetar y a entender ese mandoneo Porque muchas veces entiendo que es por mi bien Por algo que ella ve desde afuera que yo no veo Hay errores que yo no me doy cuenta que estoy cometiendo Por ejemplo, un ejemplo Las redes sociales Yo le digo, pero yo soy antiguo, no me gusta Caramba, ya con métele punche a esto Métele punche De repente le meto un poco de punche Una, dos, tres marcas me llaman ¿Me entiendes? Y ya no dependo del sueldo de la televisión Claro, es cierto Y eso es totalmente gracias a Natalie Porque yo no lo hubiese visto solo Y yo lo siento como un mandoneo Natalie, qué pesada Yo no quiero grabarme ahorita Qué roche Ya cográbate cuando estés con Magali Ya hice mi historia entrando Ah, ya ves Ya hice mi historia entrando Es cierto A veces yo igual Yo he llegado tarde a las redes sociales Y de verdad que a veces no me gusta Y a veces no tengo ni historias Y mi marido me dice Que mira que él no tiene redes Pero oye No tienes historias ¿Por qué no haces historias? Haz historias Claro Vamos a un restaurante y está ¿Por qué no grabas el plato? ¿Por qué no grabas el esto? Pero graba que mira lo que van a hacer Que van a encender el plato O sea, yo digo Ay, qué triste Claro, yo también Yo también a mí me traen la comida Yo soy medio Yo traigo la comida y yo como Claro, yo también Yo lo primero que agarro son los tenedores Y olvídate Yo también agarro los tenedores Y lo primero que veo es la mano de Natalie Diciendo Espérate un momento Y mis hijos también Liam También quiere comer Y su mamá No, pero mamá Déjame comer O sea Porque yo no lo tengo incorporado Pero ella sí Pero que uno de los dos Y la rompe O sea, Natalie Claro Para mí Imagínate si yo me dedicara más Pero de verdad Sé que no me dedico tanto Como debería Pero mi marido siempre está Hincándome, empujándome Pero graba esto Pero graba Oye, no has puesto contenido Hace varios días Claro, claro Que no has puesto Horrible Yo digo, qué pesado Claro, claro Y tú lo sientes como que están Invadiendo el espacio A veces siento Déjame tranquilo Me gusta poner Y efectivamente Pongo Ahora pongo Y te llaman No tienes historias Claro O sea, lo siento como una recriminación Claro, claro Es un reclamo No chambié Claro, claro No estoy diciendo nada Ya Estoy mirando el techo Es cierto Son cositas, ¿no? Pero yo creo que eso Es justamente Lo que la pareja Y se complementa de esa manera Totalmente La falta que tú tienes En algunas cosas Lo tiene el otro Y viceversa Por eso son un equipo Así es Las parejas Tienen que convertirse En un equipo Y de eso depende mucho Del éxito, ¿no? Claro De una relación Claro, claro Si nosotros no pensáramos así Imagínate Cada uno hubiese ido para su lado Y hoy tendríamos una brecha Entre lo que hacemos Y no es así Oye, pero les va yendo bien Como pareja A todo nivel Porque ustedes Ya en redes sociales Se ve que se han comprado Una casita más grande Con jardín Que la decoran O sea, ustedes han ido avanzando Y progresando también Sí, hemos tenido mucha fortuna Mucha dicha En tener trabajo Pues casi 10 años Sostenido Los dos trabajando Por todos lados Y planificamos bien Las cosas también ¿Quién es el más planificador Y el más económico? El más financiero El que dice No, acá Esta vez No vamos a gastar en esto Si no mejor Ahorremos para el otro Sin duda ¿Sí? Sí, claro ¿Ah, tú eres más botarate? Yo no, no, no A mí no O sea, yo tengo la plata Y pienso que es para gastarla No pienso que es para guardarla Claro Tienes dos hijos, Jaco Bueno, ya el día Va a un buen colegio Que leo vaya a un estatal ¿En qué te gastas? ¿De qué te gustas? ¿Cuáles son tus placeres culposos? Eh, ropa Bueno, ahora me estoy Ya me di cuenta De mío Pero fichazo Ahora me estoy moderando Las zapatillas ¿Has visto? Porque te he venido a ver a ti, Magali Porque si no hubiese venido De hora ¿Cómo te vacila? Sí Qué respetuosa Ella es la que se ha maquillado Porque he venido No, no, no La, la, la Ah, mi maricarmen ya Sí Este, no Me gusta gastar en todo O sea, me gusta en lo que Por ejemplo, me gusta ir a comer Ya Y soy el típico que se va a comer Y invito, ¿no? Ah, también es invitadorcito Claro, viene la cuenta Y no es que yo voy a decir Ah, somos ocho Divídenos Apago y ya, ¿no? Ah, no, ya Y después al día siguiente puedo estar misio y decirle, oh, ahora paga tú Porque, oh, sí, hoy día no, no hay para pagar, ¿no? Y seguro que cuando ella ve la tarjeta de crédito Se dice, ¿por qué probaste? Este, no, no le doy acceso a ver la tarjeta Ahí sí me la decomisa Con eso tus planes ahora que no estás en televisión Aparte de darle punche a la barbería Estoy haciendo, bueno, hoy he descubierto este nuevo mundo de los podcasts Y esta nueva manera de comunicar y de estar cerca del público Yo siempre he estado cerca del público a través de una pantalla Y dentro de algunos formatos establecidos Y siento que ya es momento de volver a hacer un poco lo que era En esto es guerra, que era siempre yo mismo, ¿no? Que era yo, que soy como soy y así soy Y estoy haciendo mi canal de YouTube Estoy haciendo un canal de Twitch ¿Qué es Twitch, perdón? Es una red social donde juegas videojuegos y hablas con la gente Y sale el chat y conversas Así que estoy metiéndome Ah, te he visto haciendo live ahí, recién estás aprendiendo Sí, recién, imagínate mi segundo live y tengo 10 años en Instagram Y nunca había hecho live, no sabía ni siquiera que la gente comentaba O sea... Pero creo que tu manager tiene que ser Natalia Es un poco, ¿ah? ¿Sí, no? Sí, claro, de todas maneras Es un poco mi manager Ella además tiene una persona que también la maneja muy bien Lucero, sí, no, Lucero también me maneja a mí En un montón de cosas, este, Lucero es mi manager Y las dos son unas capas Y olvídate El gusto que tiene, te iba a decir, el taste ¡Ay, por Dios! El taste que tienen Hoy ubícate hoy El glamour que tienen las chicas Es que claro, imagínate si yo le voy a... Yo le quiero tomar una foto a mi comida Tomo la foto y Natalie me pega porque me dice No ves la servilleta No ves ese trapo No ves esa botella vacía No ves ese sentido estético Exacto En cambio Natalie, olvídate Me pone la rosa, la flor, el vino que se ve a la mitad La botella preciosa al otro lado Y yo ya había tomado la foto del ceviche encima con una cucharada Ya había levantado la pala, ¿no? Pero ella, pues ella ya lo conoce mejor Conoce mejor ese mundo Y es exitosa en ese mundo además Es una de las influencers más destacadas que hay en el Perú Para mí la más Con muchísima credibilidad Y vende, pues Su imagen limpia, blanca A nosotros acá admiramos mucho a Natalie A ustedes como pareja Muchas gracias Por favor, no nos decepcionen No, no Por favor, no se vayan a separar No, de ninguna manera ¿A dónde me voy a separar? Ni de broma Y ahora que me está manteniendo menos No, mentira, mentira Oye, deja tu currículum cuando te vayas He traído, he traído Acá hay varios programas acá No, mi Paquito no No, me lo toquen a mi Paquito no Mira cómo son Oye, ¿cómo son? No, no, Paquito no Lo conozco ¿Cómo, Paquito no? 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 No, 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 no Deja paquito ahí Sí, sí, sí No, lo conozco a Paco también hace 20 años Sí Sí, sí, claro Son mis traidores No, no, no Acá ni te voltees Porque acá En fin Gracias Por haber estado acá Ha sido un gusto conversar Ojalá que te siga yendo bien Gracias No, gracias Marali Gracias por invitarme Y de verdad te agradezco de corazón Tu cariño Siempre Siempre lo he percibido Hacia mí y hacia Natalie Y de verdad que eres una capa En lo que haces Te felicito Y gracias por la invitación No, te van a pegar No, no Tus amigos los farfán Los futbolistas No, no, no Cada uno es dueño de sus palabras Así es Gracias Yaco Gracias Y bueno Nosotros vamos a ver Antes de irnos Un video Que nos ha sido enviado Desde un número de Argentina A una de mis reporteras Donde se nota Es una grabación Donde es la conversación Entre Yida Eslava Y la reportera Esta parte de la conversación No ha salido En ninguno de los audios Que hasta el momento Se han visto Pero es un cierre Bastante fuerte Que tengas un bonito día Yida De verdad Te deseo lo mejor en la vida Un abrazo Yida Que fuerte Esto fue grabado Parece por otra persona Que tengas un bonito día Yida De verdad Te deseo lo mejor en la vida Un abrazo Yida Que tengas un bonito día Yida De verdad Te deseo lo mejor en la vida Caray Caray Este ha sido enviado A el teléfono De una de mis reporteras Desde un número de Argentina No a mi reportera Priscila Mateo No A Natalie Julca Le ha sido enviado Ahorita Durante el transcurso De la entrevista A Jaco Eskenazi Y es Esta parte Que no ha sido puesta En América Televisión Por ese programa De la mañana Pero A nosotros Nos los han enviado Y creo Que esto nos da Una idea De El estado emocional Que creo que está Atravesando Yida Eslava Nosotros Tenemos ahora Una noticia Para todas Todas las mamás Los papás Que están viendo El programa Porque sabían Que me importaba Yerushalayas 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 Gracias. 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 Gracias.